Hola a todos y todas, saludos, acá el canal de Hisoka, si, yo, les vengo a hablar acerca de el nuevo diseño de Miiverse, versión web. Ustedes sabrán que esta red social que existe desde que se lanzó la Wii U, que también está disponible en 3DS en una versión más limitada, tiene una versión para computadoras, que puede acceder desde su navegador, también en su celular, etcétera, y el día de hoy ha recibido una actualización, que no solo le añade este sombrero, sino que agrega algunas cosas buenas y malas, pero que de cierta forma le da un lavado de cara a la versión para acceder desde su computadora. Por supuesto porque estaba bastante olvidada esta sección, ya que por alguna razón Nintendo va lentamente cambiando cosillas en Miiverse. Miiverse para PC recordemos que estaba disponible desde el año 2013, más o menos el 24 de abril, bueno para ser precisos, y si bien lo que nosotros conocemos de Miiverse es algo como eso, ya no va a ser más así, porque en consolas ya fue rediseñado, y ahora en la versión web, que fue la siguiente en tener que le echaron una manito de gato, ahora se ve así. Este es el homepage de miiverse.nintendo.net, ustedes pueden visitar también ahí, iniciar sesión si es que tiene alguna de las consolas de Nintendo con su Nintendo ID Network, esta red social, que vendría siendo el Facebook de Nintendo, que te permite, para los que no lo sepan, compartir capturas de pantalla, hacer preguntas, comentarios, burlarse, etcétera, ser baneado. Ahora tiene una nueva forma, en la cual por ejemplo podemos ver que es más moderno, podemos ver que tiene este slider, con posts populares, imagino nada mío va a salir ahí obviamente. Acá al lado derecho hay publicidad, algo que no se había visto antes, en páginas como esta, o por lo menos en la red social de Miiverse. Voy a apretar F5 porque acá arriba no sale nada. Ahí sí, a ver qué publicidad nos sale. Publicidad de casas. Y no sé si la gente estará muy de acuerdo con esta medida de agregar publicidad a la versión web, de todas maneras, les cuento que en consolas todavía no hay nada de publicidad y se supone que no va a haber nada. Pero bueno, en cuanto a las novedades que podríamos enumerar, son varias. Por ejemplo, hay un menú acá arriba, en el cual puedes ver tu página de usuario, en el cual encuentras todo lo que has hecho últimamente, tus actividades. Puedes ver los me gustas que has dado. También en actividad puedes ver lo que han hecho tus amigos, si es que tienes. Así es, tienes que tener amigos para poder ver algo acá. Ahí cargó. Puedes ver sus actualizaciones, comentarlas, darle un mola españolísimo. Oye, mira ese Luigi. Mira ese Luigi. Te encuentras cada cosa en viewers. También las comunidades, que es muy parecido por lo que estaba viendo hace un momento atrás a la página de inicio, no se distingue muchísimo. Donde puedes ver los juegos más populares del momento. Ahí está Super Mario Maker y Splatoon, juegos de los que hacemos streaming. Aviso, aviso. Y también los nuevos juegos de 3DS y Wii U, para poder descubrir joyas tal vez que quisieras jugar, los dibujos más populares. Mira esa ricura de ahí. Y, de todas maneras, se ve que le han echado una pequeña modernización a la página de Libers. También puedes incluso buscar acá, por ejemplo, en juegos, pongamos que quieren buscar ahí Dogge. Pero, lo único negativo, diría yo, es el hecho de que tenga publicidad. Tal vez Nintendo está un poquito necesitado de dinero. Por eso lo está haciendo, no lo sé. Así mismo como, por ejemplo, los videos de YouTube, que está cobrando una parte, ¿no es cierto?, de las ganancias para los que hacen videos de juegos de Nintendo también. Pero bueno, los invito a que visiten Libers.Nintendo.net, puedan ver estas capturas, videos, etc., todo lo que se ve en esta red. Ahora es mucho más agradable navegar por la página, encuentro yo, y hace que sea más cómodo. Mira, por ejemplo, acá están las notificaciones y un menú de ajustes que esta vez sí es más fácil de llegar a él y poder cambiar las cosas de tu cuenta. Así que, vayan a Libers.Nintendo.net, el sombrero es nuevo, y disfruten de esta red social totalmente segura, ideal para los niños más chicos. Porque si hay alguien que dice algo inapropiado o si ponen enlaces a cosas, es 100% seguro que te baneen de la red. Así que eso, los invito de todas maneras, si usted desea saber más noticias de Nintendo, como por ejemplo Wii U, 3DS o consolas antiguas, a que visite el foro NintendoChile.com, www.NintendoChile.com, todo junto, donde encontrará una comunidad bastante dispuesta a ayudarlo con cualquiera de sus dudas, consultas, gente para jugar juegos online, etc. Bueno, eso ha sido todo en este video, espero hacer más videos con algunas noticias, no solamente de Nintendo, obviamente, y comente abajo para poder saber si le gustó o no el video, si hay algo que mejorar, etc. También sugerencias acepten. Chau, chau. Chau.